De este premio tan teatrero, tan nuestro, tan español, y tan perteneciente a este teatro, que es una joya extraordinaria de nuestra ciudad, quiero compartirlo con el equipo de Morimlum, compuesto por Francisca Ure, Paloma Limpueschi, Horacio Novelle, Juan José Campe, Matías Andón, y nuestra directora Carmen Ballero, a quien además le dedico este premio, porque gracias a ella, su relación con el teatro y con la música, que es música de compositora, yo pude conocer ese secreto extraordinario e infinito que nos plantea cada vez que nos ponemos en la boca un texto, la relación entre la palabra y la música. Gracias. Gracias. Aplausos.